Alankiyarer wey ne welcome Welcome Alankiyarer wey ne welcome Welcome Sanadiala kusuga Welcome 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 Wey 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 Thank You If Your Wey 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 Thank You If Your If Your Wey 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 Do escri ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.